ah y bueno tutti frutti gente esto es usar la imaginación bationi vos para esto sos muy bueno porque improvisando sos muy bueno así que vas a andar bien bien arrancamos por la primer solapa por acá mati me va a ayudar para que ustedes también lo vean y puedan jugar desde su casa cosas con olor feo que lo que pasó lo cambiaste venezuela te hicimos hicimos te hicimos tanto bullying el otro día que ahora hiciste cosas con feo olor muy bien situaciones que suceden en una habitación me das un ejemplo de esto venezuela vení vení me das un ejemplo con velarga con velarga no me ponga condiciones bueno te quedaste dormido dormidos es una situación con la t te quedaste dormido muchas cosas más pueden pasar en la habitación eso es vos te viste todo el fin de semana pensando en esta para ponerla ahora a la puso juan muy bien juana la producción tiene un gran trabajo en el show la verdad que estamos avanzando mucho estoy escuchando la máquina que se acaba de aprender se viene la rapada para el hijo de rodrigo salinas bueno seguimos famoso con quien tendría sexo obviamente en nuestro caso sería famosa usted es hétero no si es heterosexual le gusta una mujer está soltero si soltero y sin apuro te tranca y hasta tranca si ahora se te viene todo lo mejor en la fama de martín fierro el programa las presencias en el interior ya cuando metías ese teatro bar en el interior te llevabas algo no para el hotel seguimos y dice como está para el fuego de hoy bien estoy bárbaro hermano y como estoy confiante así que te voy a decir todo todo sí 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 lo mismo claro o quizás no sé en tu casa solo no hay que buscarle mucho nombre de película erótica que pusieron la palabra erótica para no poner porno muy bien muy bien mi pregunta es la siguiente la palabra porno te gusta cuál es la siguiente puede ser inventada sí casi siempre es inventada porque yo no vi nunca en mi vida no yo tampoco pero yo veo fragmentos claro pero no veo 10 minutitos vos también ves vos también de fragmentos la película entera vos de fragmentos arrancamos excelente arranca el tutti frutti del día de la fecha hoy lunes primero de septiembre no salga la fecha el plato no 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 4 de octubre viste cualquiera edy no hoy 4 de octubre viste arrancamos con una conexión hoy terrible ay arrancamos con una conexión dale vamos cosa con olor feo cosa con feo olor primera letra la va a tirar eddy tenés que estar atento yo soy muy rápido en este juego ¿qué dice acá en este otro agé? ¡ya! yo lo dijo yo lo dijo le tra pe pe ¡ah! Listo Estoy escribiendo Estoy escribiendo Muy bien, Agustín Estás rápido Estás rápido Estás rápido En un momento pensé ir tranquilo Porque dije Vengo muy bien Pero no, no, no No puedo creer lo que pusiste No puedo creer O sea, estás hablando de vos No, no, yo no estoy hablando de mí Estoy hablando de otra persona Que puede ser que lo pide Vamos a ver, porque acá hay un bar Acá hay un bar Me gusta el bar El bar es la cucaracha Y cada vez que una palabra El chat diga que no va Vamos al bar Bien Confío, confío Cosas con fe olor ¿Qué puso Agustín Bationi? Yo puse pito Pito Hay pitos con fe olor A ver ¿Qué dice el chat? Por ejemplo ¿No va? Ja, 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 vale Vale Va Va, vale, va Va, vale, va Gente del ruido Es el secador de pelo Por las dudas Para que no piensen Que se está prendiendo Fuego de Pico Estudios tranquilos Es el secador de pelo Yo quiero decir Que ustedes Me van a dar Si bien lo aman A Estefano Me van a dar la razón Porque no saben La boludez Que puso En cosas con fe olor Nada más Nada más No se había que poner Estaba medio lento ¿Lo vamos a dar Pito? ¿Se lo vamos a dar? Sí O sea Yo puse pulgas ¿Nunca olieron una cabeza Con un chico con pulgas? ¿Con un perro? Un chico con pulgas Quise decir un perro con pulgas ¿Un cabellero, boludo? Resta, para ahí resta Menos diez Menos diez no No resta El mío diez, ¿no? Veinte Cero y diez No, no hay veinte Solo cero, cinco días Ah, no querés perder No, no De verdad es así Diez, muy bien Situaciones que suceden En una habitación ¿Vos pusiste? Porno Perdón ¿El porno sucede en la habitación? Sucede Va, mirá Va No sucede Porno Va, mirá ¿Ves porno? O haces porno Pero no sucede El porno No sé ¿Porno sucede en la habitación? Sucede en el... Sucede El penes El penes No sé ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? Uy, el bar está re panqueque hoy, boludo Arrancaste Dijiste porno Y con... ¿Me parece que no? ¿Porno se puede hacer? Lesionan un poquito el chat Sí, sí, va, va, va Dicen ahora Sí, como que panqueque Yo puse paso de horario Eh, lo que pasa En una habitación Se me pasó el horario ¿Qué no? ¿Qué no? Me quedé dormido Y se me pasó el horario Ah, me pasó el horario Está perfecto en una habitación Me quedé dormido Y se me pasó el horario ¿Qué va? ¿Cero? ¿Qué me están cargando? Mira, mira, mira la gente Mira la gente ¿Por qué quieren que pierda? Aman, aman verme de paloma Está flotando Aman verme re caliente Aparte todos queremos que ella y yo pierda ¿Cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir? En la habitación ¿Qué pasa? Se me pasó el horario Paso de horario La puta A ver qué mal arranqué Las dos de él Qué raras Pito y porno Qué rara Esta estuve flojo Famoso con quien tendría sexo Patricia Sosa Muy bien, muy bien Sí, muy bien Se manda Muy linda Patricia Sí, Patricia Aparte es como Tiene algo ella, ¿eh? Sí, aparte nada Es como que se lo vas a contar a tus hijos Es como Valeria Lynch Sí Lo mismo Valeria Lynch De lo mismo Vale, vale como loco Paula Chávez Con todo el perdón De mi amigo Pedro Alfonso Con todo el perdón Es un juego esto Cosas que usan en la intimidad Y acá que nos ponemos los dos Diez, diez y diez Cosas que usan en la intimidad Perdón, yo acá me confundí Acá perdí Porque yo pensé que era Cosas que pasan en la intimidad Y yo puse pienso Me confundí Que usan No usamos Mal Cero, yo, veinte Ahora me voy a veinte Ahora me puse veinte Para que no me caigan a peor Yo puse palito selfie Que no tiene sentido No, palito selfie Pará No, explica Cosas que usan en la intimidad Yo Lo puedo mostrar Si quieren en mi carruete De iPhone Yo salgo de la ducha Y me encierro a veces Con el palito de la selfie Y hago Me saco fotos No les puedo contar No les puedo mostrar Mi foto de la intimidad Porque no puedo Pero algunas Las hago con el palito de la selfie Cosas que usan En la intimidad Palito de la selfie Estamos de acuerdo Que gané, ¿no? No, está bien, muchachos Por favor, déjenme pasar una Esta está bien ¿Qué usan? Pará, pará, pará ¡Ey! La producción Se puso un 10 No, no, no Decirle, decirle Ah, acepta, acepta Acepta, bueno No, esta sí, esta vale Obvio que vale Palito de la selfie, boludo Estuvo bien la explicación Nombre de película erótica Porno en la ducha Peludos y grandotos Grandotes Ah ¿Porno en la ducha? Sí El género Algo me está pasando igual Con la palabra porno El género El género es porno Pero porno en la ducha Pone porno en la ducha Viste que sí Y repitió palabra con P Porque también puso porno Ah, qué pasa Si repito palabra Yo no soy un mal perdedor Pero quiero ser Se ajusta la cosa ¿Qué dice el VAR? No sé qué dice el VAR Va ¿Va? Pará, decíselo vos Decíselo vos Porque me va a decir que no Cinco puntos porque repito Cinco puntos Por haber repetido Pero te la estamos dando igual Yo bien Me va ganando por cinco Creo igual Diez, diez Diez, treinta Y vos treinta y cinco, ¿no? Treinta y cinco, treinta Bien Treinta y treinta y cinco Vamos con otra Vení bien, Pationi Se está por ir el peluquero Quiero decirte ¿Se vas? ¿Cómo que se va? Diga que terminó ¿Está terminado? Ah, no, no es que se va Está terminado el corte ¿Podemos ir un segundo a la peluquería? Bueno, pará Hacemos una letra más y voy, ¿eh? ¿Cómo está, Alainterri? ¿Está bien? Producción, por favor Búsqueme, por favor Les pido Una foto de Rodrigo Salinas En Vélez El nueve Es muy parecido Vamos a ver Vamos a hacer un ADN Me parece que es el hijo Vamos, ¿tenés la letra? Vamos, ¿en la segunda? Estás muy bien, Pationi, ¿eh? No pensé que ibas a estar tan bien Ah, tengo una pregunta para hacerte Cuando Nico Kiatto El conductor del programa Donde vos estás Te pinta la cara ¿No te gusta, no? Nada No te gusta Igual lo sabe él, ¿eh? Pero por eso lo hace Y, pero ¿Ningún día después del vivo Le pegaste una buena piña en la cartilla? No, no, no Porque se va rápido Se va rápido Sí, pero sí A mí no me gusta Pero lo sabe Nico Yo te vi un día Y yo te conozco Porque te conozco Antes de que estés en la televisión Y te conozco como persona Y sé cómo estás caliente Y vi una historia Y te vi caliente Y dije Cuando terminé probando de Arquilombo Pero después vi que te volví a pintar No, porque nunca, nunca me enojo No, no me enojo No es para enojarse Estamos jugando Yo una buena en la costilla Le daría No, es que vos sí Porque vos sos muy calentón Pero a mí me gusta Que me estén tupingando el bigote Todos los días Pará ¿Qué te pensás? Soy tu payasito No, no, yo no tengo ningún problema ¿Vamos? ¿Estás lista Venezuela? Sí Letra Venezuela La segunda letra dice S S No Listo La puta madre Bueno Servilleta va con ese, ¿no? Menos mal Cortita era como A ver si la teníamos que sacar Bien Arrancamos Con ese Cosas con feo olor Ya sabe que algo estuvo mal Y yo estoy bien No, chicos Chico, flashe No, bueno, bueno Pará Vamos a ver Era con ese Spoilés Con ese Le ha pasado otro Sigue tranquilo Pará Cosas con feo olor ¿Qué pusiste? Saliva La saliva no tiene feo olor Está jodiendo Cuando tenés más aliento A la mañana ¿Qué te pasa, papi? Tenés feo aliento No tenés feo aliento En la saliva La saliva no tiene feo aliento Ah, ¿no? Feo gusto ¿No? ¿Querés que escupa y te lo tomás? Pero vale decir Me parece un poco fuerte Pero O sea, primero Eso me parece un poco fuerte Pero pará La saliva feo olor Mirá La primera vez creo que el chat Me está diciendo No tiene olor Claro, no tiene olor la saliva Perdonen, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Qué dice el bar? Saliva feo olor Vale, boludo El aliento tiene feo olor Yo puse sorete Está clarísimo Muy bien, está muy claro 10-0 Cero, cero ¿Eh? Sí, me dijeron cero ¿Querés que te pase el bucalache? No, ya, no me puedo creer No, y que es claro, amigo La saliva no tiene gusto Escupito malo No tiene gusto la saliva, te lo juro No tiene gusto Te digo porque... Dale, no puedo decir por qué, boludo No tiene gusto la saliva Dale, no tiene gusto Basta ¿Cero? Cero, obvio Situaciones que suceden en una habitación Salto en la cama Este es válido Yo puse sábanas mojadas También es válido Porque yo me he levantado algún día ¿Dónde sucede eso? ¿Qué? Sucede en las sábanas mojadas, boludo Porque te quedaste... Cuando era chiquito yo me hacía pis en la cama Y me he levantado y... No va No va, ¿eh? Y yo me he levantado y tenía las sábanas mojadas ¿Qué sucedió? Que las sábanas se mojaron Pero por favor, boludo Bueno, 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 bueno ¿Cómo no? Y Nico Monroe, boludo La persona más importante de Epic Studios Me dice que sí, que vale ¿Me van a decir que no, de verdad? O sea, de verdad ¿Sabes las mojadas? Yo dije... ¿Le pegué? Cero, está bien, cero Salto en la cama, diez Ya está A partir de acá ganaste todas ¿Famoso con quien tendría sexo? Carla Peterson Puse ¿Quién es con ese? Carla Peterson Soy un tarado Yo puse Sabrina Rojas Muy bien Una de las mujeres Una de las mujeres que más me gustan del país ¿No? El otro día justo subí una foto al feed Que está intacta, pero intacta Lo estuvimos discutiendo ayer en Camarines con Flor Bortotti Eh... Vos cero O sea, le puse Le puse a poner menos cien Por usar otra letra Y sí, bueno, pero soy el conductor Y todos los días tengo que trabajar Y tratar de innovar Cosas que usan en la intimidad ¿Qué pusiste? Crema Me confundí Empecé a hacer todo con la C Yo puse servilletas Porque ustedes saben para qué se usan las servilletas ¿Quién es que explique? No, en la intimidad Yo siempre en la intimidad me llevo un rollito O servilletas Lo mejor es la carilina Lo mejor es la carilina O la carilina, claro La carilina es lo mejor Bueno, lo mismo Claro, si era con jet por ahí ponía carilina Estabas bien Pero no, servilletas es válido Porque en la intimidad Las servilletas son parte De la parte final Pero son parte 10 A veces servilletas A veces tuallón A veces papel higiénico A veces unas carilinas Como dijo ¿Bien? Para todos los putos que me están ahí barriando en el chat Bueno, ahí seguimos Nombre de película erótica Celeste la secretaria No, soy un boludo Pero empecé a hacer con la C ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Yo puse Miren que bien Que no usé ninguna palabra fuerte para esto Pero quedan la duda Sálvese quien pueda Puse Y arranca la película Y hay un negro así corriendo con la pistola ¿Eso va? Obvio que se puede No va, no va Obvio, ¿cómo no va a ir, boludo? Sálvese quien pueda Y aparece el negro de Whatsapp así corriendo Y dice A ver, ¿quién me vas a buscar? Más 10 Y vos 0 0 0 10 0 Sumá lo que sumaste Y ahora voy a ver el corte Y vuelvo y hacemos la última letra 45 45 Yo tengo 10 10 10 Y 10 40 Y 30 70 Paso al frente de Gregorio Estaba diciendo ¿Cuántas son las probabilidades de que yo pueda ganar este juego? Y muchas Si yo por ejemplo ahora Dice la letra F Y yo me pienso que es la G Como te pasó a vos Quizás ganás ¿Qué boludo? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Le puede pasar a todos En televisión Son de ponerse nerviosos 70 y yo 45 ¿Estamos para la última letra? Sí Eddie, Eddie, Eddie ¿Sabes cuál es la última letra o no? Sí Bueno, pará Siempre destaco la desprolijidad mía Soy muy desprolijo No, un desastre Y mirá lo prolijo que sos vos Mirá lo prolijo que soy yo Es un asco Pero bueno Venezuela, última letra en camino Arrancando Tutti Frutti Se cierra con esta letra Y de acá De acá nos vamos al fuego, gente Con Agustín Bationi Que va a contestar todo Porque en lo que mienta Yo lo desmiento Porque lo conozco Así que va Letra Arrancando Tutti Frutti Ah, y si está la pego Soy un capo Eh Pasta para arriba Hasta para todos ¿Qué pasiste acá? Eso está mal ¿Cómo va a estar mal, boludo? Eso está mal Ya te digo Bueno, arrancamos con A Eh Cosas con Bueno A la cara te voy a explicar Te vamos, te vamos A ver le voy a explicar Dónde lo uso Cosas con fe olor Aliento Ah, muy bien Alimento Pensé que decía Digo, no, está mal Aliento muy bien Yo puse Acerrín Está bien El Acerrín Tiene bastante fe olor Eh Como cualquiera ¿Cómo cualquiera? Acerrín no tiene Primero que el Acerrín No tiene para nada Fe olor No Es riquísimo El olor de Acerrín Va, depende de que le guste No 10 10-0 Dale, dale Que tengo más chance Dale Es horrible Ahí pone, mirá Es verdad Es horrible El Acerrín El Acerrín es horrible Es rico ¿Qué dice, señor? Dicen Están discutiendo Algo ahí Muy bien Está bien, está bien Lo saco Acerrín La colicha A tu hermana Cero Vos dirás Eh Acá perdí Acá también gané Situaciones en que Se cede en una habitación Armo la cama Mirá lo que puso Miren, escuchen Escuchen Atentamente lo que puso Estefano Aire prendido ¿Está mal? Estoy en 10 Cero ¿Está mal aire prendido? Pará ¿No sucede que está el aire prendido? Por favor Que quiero ganar este partido ¿No sucede? Con tal de que pierdas yo Tanto mal, ¿no? No, no Aire prendido, boludo Cero 10 ¿Qué sucede en la habitación? La tele está prendida Y el aire está prendido Señor, señor Es famoso Con quien tendría sexo Cero ¿Famoso quien tendría sexo O lo pusiste? A maña granata Muy bien Yo puse a Abel Guerrero Muy bien Ay, la puta madre ¿Cosas que usas en la intimidad? Átomo ¿En la intimidad? No, que está bien, boludo Perfecto El átomo se usa en un vestuario Pero se usa en un vestuario Con la gente No es íntimo ¿Por qué no va a ser íntimo? Pero de dónde se va a pasar bien Claro Yo me lo pongo en el otro lado Bueno Entonces a mí me llegan a decir algo por esto Y yo dejo el programa Me está haciendo problema Porque no saben lo que puso Ahí va Escúchate Yo sí lo uso en la intimidad Porque a mí estas cosas Me gusta hacerlas en la intimidad El azufre Cada vez que estoy contracturado Yo me compro mis azufres No le digo a nadie Porque me da cosa Usar esta técnica de abuelo Entonces me paso los azufres por la espalda Hasta que escucho el tac, tac No, boludo Si está bien átomo Que el átomo yo veo en un vestuario Que se ponen Las dos cosas están bien ¿Es verdad? Es verdad Si estaba bien átomo No me podía decir nunca Que no esta Nunca 10 y 10 Y película Nombre de película erótica Ando bien de abajo Estuvo buena Yo puse anal Y otras cosas más Muy buena Está bien Entonces son 10 Son 10, 10, 10 Nada más 30 metí Y 70, 100 Yo 50 Mi peor tutti frutti Es 100 metí Mi peor tutti frutti Yo 95, perdí ¿Cuánto? 95 ¿Serio? Por lo tanto Perdiste Perdiste Qué triste No hay nadie Peor que vos Sí, perdiste Qué triste Qué bronca que tengo 195 Bueno, ahí igual estuviste ¿Sabés por qué? El azufre No, no, no Te mataron con lo de Te mató lo de la C No, lo de la C me mató Si lo de la C no te pasaba Me ganabas caminando ¿Por qué es eso? Che, no puedo creer Mi peluquero que se fue Yo me iba a cortar hoy El pelo Te querés morir, ¿no? Y me quiero morir Porque ahora voy a tener que esperar Gua